Si me duermo estoy soñando con tus besos Y cuando me despierto tuyo es mi pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi llana y mi presente Para toda la vida a tu lado quiero estar Para toda la vida a tu lado quiero estar Si hiciste dinero más allá Yo te prometo quererte más Este amor estaré muy entero Para toda la vida Yo te prometo quererte más allá Si me duermo estoy soñando con tus besos Y cuando me despierto tuyo es mi pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi llana y mi presente Y cuando me despierto tuyo es mi pensamiento Para toda la vida a tu lado quiero estar Para toda la vida a tu lado quiero estar Ese amor estará en tu interno Para toda la vida ¡Gracias!